Producido por el Alfa Romeo Centro Style, el nuevo 33 Stradale... ...se inspira en el histórico modelo de 1967... ...enriqueciendo su belleza escultural con ciertos elementos de diseño... ...del nuevo lenguaje de estilo de Alfa Romeo... ...el exterior presenta un equilibrio perfecto entre proporciones... ...volúmenes y tratamiento de las superficies... ...y se convierte en el epítome de la belleza necesaria de Alfa Romeo... ...el frontal presenta un volumen potente y musculoso... ...en el que destacan el icónico escudo... ...y las formas complejas de los faros con base elíptica... ...el perfil es dinámico y esbelto... ...con puertas con apertura con élitros... ...y dos grandes entradas de aire laterales. La carrocería se proyecta hacia adelante con superficies modeladas... ...según los criterios típicos de la expresión formal de Alfa... ...además, gracias a la apertura angular de las puertas... ...y el gran techo solar envolvente... ...el conductor puede disfrutar de una vista única... ...muy similar a la de la cabina de un avión... ...la imagen de un conjunto que ofrece la apertura del capó... ...y de las puertas realza el aspecto teatral del coche. La brutal parte trasera se equilibra con el sinuoso frontal... ...y la altura máxima no está a la altura del parabrisas... ...como en cualquier otro deportivo... ...sino en medio del techo. En particular, la zona trasera expresa la fuerza del coche... ...gracias a la trasera truncada... ...un gráfico en forma de V... ...y los grupos ópticos traseros redondos. La eficacia aerodinámica queda confirmada... ...con un coeficiente de 0,375.